¿Qué tal gente? Bienvenidos a Night of the Dead Y bueno, hoy vamos a buscar un edificio Vamos a ir directamente hacia la ciudad Hacia aquí, más o menos Bueno, no sé si es de aquí la ciudad, creo que sí, que es por esta zona más o menos Donde está la ciudad, y vamos a buscar un edificio No sé si va a ser el colegio, el hospital, la comisaría No sé, no sé lo que va a ser Pero nos vamos a ir directamente a esa zona a construir Bueno, espérate, voy a ver si tengo todo el inventario lleno de movidas Sí, a construir y a ver Qué podemos hacer dentro de un edificio Yo creo que va a estar guay, la verdad No sé qué trampas poner dentro, pero Tampoco sé si se puede construir, eso es verdad Así que veremos a ver qué tal, bueno, vamos directos Y a buscar edificios Aquí tenemos el colegio, a lo mejor en el colegio El colegio es un sitio bastante gigantesco Vamos a ver si, no sé Si puede ofrecer alguna buena defensa y tal Creo que las paredes se pueden romper, ah no, tampoco Vale, hostia, pues esto podría ser Yo no sé si se puede construir aquí dentro y tal Pero una horda aquí puede ser mortal Hostia, qué de peña hay aquí, ¿no? Puede ser mortal para toda esta gente, a ver, vamos a subir Por esta zona Aquí hemos estado ya, evidentemente No sé cuántos pisos tenía, tenía tres, vale Tenía el último era el tejado O sea que realmente podemos intentar ir metiendo trampas Hasta que llegan aquí arriba Y aquí arriba hacer otra, según salen de la puerta Otro sitio enorme para reventar Pero claro, realmente O sea, yo voy a salirme de aquí Y voy a romper la puerta O sea, cerrar la puerta ¿Esta gente la puede abrir? A ver ¿Están pegándole? Pero ya está Ya no le pegan más Abre Están por aquí fijo Cierra Se queda ahí pegadito a la puerta A ver qué pasa Mira, sí, sí, que le hacen daño a la puerta A la puerta le hacen daño Pero a la pared no O sea que la puerta en realidad La podrían acabar rompiendo Incluso yo la puedo reparar Y ya lo tendría Ahí está Vale, perfecto Muy bien, pues el colegio me gusta Lo dejo marcado Tengo una banderita puesta de color rojo Aquí abajo en el En el colegio Así que vamos a buscar otro edificio Y si Y si vemos qué tal Hostia Y si vemos qué tal Me bajo por Me vengo aquí de nuevo Bien, vamos a buscar La comisaría O el hospital O lo que primero encontremos No sé dónde estamos del mapa Estamos bastante arriba La verdad Todo esto he visto que es gran ciudad Pero todavía no hemos llegado al meollo Que es por aquí Así que veamos a ver Hostia, el bicho este Venga, que te mueras A ver, por aquí Y por aquí Open Vámonos Salta Ahí está A ver, por aquí debemos encontrar Algún edificio más Mira lo que me he encontrado Este edificio no lo conocía Welcome to Freedom Shelter Un edificio que ofrece Refugio gratuito No sé No Hostia, está ultra lleno De zombies, chaval Vale Zombies vampiros de estos Guay Hostia, esta zona mola, eh Esta zona mola Voy a echar un vistazo A ver cómo es Mira, tenemos aquí otro Como una especie De super refugio Realmente por aquí Si no pueden entrar Claro, yo tampoco podría salir Hostia, está llenísimo Voy a intentar ir rápido A ver si podemos echar un vistazo Que no nos molesten demasiado Hostia, esto puede molar, eh Pero bueno Tiene una casa aquí enorme Y tal Hostia, hostia Vale, vale, vale Métete aquí y entro Uy, un baño Fuera Mira, mira, mira Mira la matanza, tío Tuf, 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 tuf Hostia, vámonos Vámonos Salta un poco Ahí está Corre ¿Esto qué es? Esto es el balcón, ¿no? Ah, no, esto es una habitación Y tiene Tiene movidas Una ballesta Tiene una ballesta, chaval Me lleva la ballesta Hasta luego Vale, arriba Vamos arriba A ver qué tenemos arriba Apartaros, por favor Vale, un montón de zombies más Algunas habitaciones Vamos a ver en esta habitación Qué hay Vale, esto es el tejado Como último recurso Podemos dar la vuelta incluso Para que está bien Vale, bueno No está mal, eh La voy a marcar también Con otra banderita Pero yo creo que ya es hora De irse de aquí Abre, abre, abre Vámonos Vámonos Vale, a ver si podemos intentar Matar a mucha gente De estar aquí o por aquí Realmente esto habría que limpiarlo Completamente para poder Llenarlo así que nos da igual Ahí está Vale, ponemos una bandera Utility Aquí está Banderita La ponemos en los zombies Y la vamos a poner ¿En qué color? ¿Rojo? ¿En verde a lo mejor? En verde ya tenemos una base, ¿verdad? En azul Vale, vámonos, gente Ya tenemos otro edificio Ubicado Realmente no sé muy bien Donde estoy ya Cada vez que me muevo Me pierdo Vale, no he llegado todavía Me queda bastante cacho Por aquí tiene que haber más Estamos en el hospital Pero claro Lo que no he probado todavía Es a construir nada De ninguno dentro de los edificios O sea que Me imagino que se puede El juego está petando Por momentos, chaval O sea Ahora que hay un puto huevo De zombies Explota Explota, chaval Vale, entra Cierra Ahí está Que se queden a la puerta Vale Y aquí debemos intentar Bueno, voy a dar una luz Que no se ve una mierda Me voy a meter aquí dentro Por ejemplo Tierra Anda, mira Un montón de curación Se supone, ¿no? Qué guapo anillo de goma Tela Bueno, vamos a intentar Construir algo Yo qué sé Craft Una mesa No me cabe Pero se puede poner Se puede poner, ¿vale? Aquí dentro se puede construir Vale, guay Perfecto Ya vamos a probar con una trampa La que sea, me da igual Un cortador Que es el más socorrido Sí, se pueden poner Vale, guay Pues vamos a seguir buscando El hospital no es un mal sitio Pero tampoco es el mejor Vale, aunque tiene pasillos Así todo guapos La verdad es que tampoco está mal Porque esto Se ve muy bien A la puerta no era esta Se ve muy bien Y se puede llegar En muchos pisos En cada una de las plantas Por supuesto, esto está muy bien Aquí se puede llenar bastante De trampitas Lo que pasa es que luego Siempre va a ser más de lo mismo Pero bueno No es mal sitio No es mal sitio Bueno, vamos para abajo Pero luego realmente Se pueden aprovechar Los pasillos y tal Por aquí Por ejemplo Esto como es una puerta Que la pueden romper Voy a entrar por el pasillo Y reventar todo Intentar romper todo esto Vale, bueno Vámonos para abajo A ver si encontramos La comisaría Que es uno de los sitios Que me han recomendado Y no sé muy bien Ni dónde están Ni cuáles Pero bueno Lo vamos a buscar ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí? Creo que sí, eh Sí, hay una puerta abierta Aquí va a estar el boss Abre Vámonos Me parece a mí O ahí arriba en el cielo Hay plantado un árbol Es posible, ¿verdad? Es un árbol O una erupción volcánica De un volcán invisible Todo puede ser Bueno, estoy buscando La comisaría Pero no soy capaz De encontrarla Y el sitio que más me ha gustado Para hacer la horda En principio es el hospital Es bastante abierto Los pasillos son muy grandes Se ve bastante bien Y creo que es allí Donde vamos a hacer Nuestra base de hoy A ver La cosa es encontrar el hospital Porque es el único edificio Que no he marcado Así que Pues tengo que encontrarlo Me queda un buen paseíto todavía Para saber dónde está Voy a mirar un momento El 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 mapa Creo que va a estar ¿Qué hace esquina? Hace esquina Creo que va a ser este Este de aquí Así que vamos a intentar Llegar hasta él A ver si lo conseguimos Sí, vale Aquí está el hospital Perfecto Vale, bien, bien Es que como tiene un patio grande Digo, pues ya está Nos encontramos con el patio Pues sí Aquí está nuestro hospital Bueno, vamos a ver por dónde Vamos a limpiarlo entero De momento Aquí hay un montón de gentuza Pero vamos a limpiarlo entero De zombies Y luego vamos a ver Cómo vamos a hacer Simplemente será poner trampas En los pasillos No tenemos que construir Ninguna estructura Es dejar la puerta cerrada Y esperar a que entren A morirse Vale Cierra Que no vayan entrando Limpiamos todo esto Bueno, aquí hay bastantes Solo poner trampas Solo poner trampas En las Hostia, mira Spawnean los zombies Aquí ahora Estaba vacío Completamente En spawnear Ahora Madre mía Hoy va Muy mal Este juego Va hoy No sé por qué Pero yo lo noto Petadísimo A ver Cuidado, cuidado Cuidado Vale Vienen más Vale Ahora en el momento Se mueren de una hostia Evidentemente Porque lo que quiero es Montar las cosillas Tranquilamente Vale Entrada principal Otra más por allí Todos estos que se van a llevar El fueguecito del diablo Ahí lo llevas Ahí está Perfecto Vale Cuidado, cuidado Cuidado Vale Todo perfecto Todo perfecto Esto es otra entrada Porque es la salida Vale, guay Muy bien Bueno, pues vamos a limpiar Todo el hospital Y vemos lo que hacemos Revientalo Sigue vivo, tío Sigue vivo Después de arderse Flipa Esto sería ya La escalera final, ¿no? Sí, ya arriba del todo Vale Bueno, pues creo que me voy a centrar Básicamente en poner trampas A lo largo de Donde van a subir ellos Que van a ser las escaleras Toda esta zona de las escaleras Que ya veis que hay un montón De zombies por aquí Que se han tropezado Pues toda esta zona La tenemos que llenar De trampas, básicamente Para que vayan subiendo Y comiéndose las trampas Evidentemente Vale Los pasillos realmente No nos vamos a aprovechar demasiado Porque para que Una vez que vayamos No podemos volver Nos comeríamos nuestras propias trampas Y no tendría mucho sentido Así que bueno No sé qué tal va a funcionar Pero bueno Lo único que tiene Es que ellos Solo pueden seguir un solo camino Estos platos no parece No parece que se puedan romper Así que habría que ir A la parte de abajo Que es un piso más Creo Hacia abajo Y cubrir todas las entradas Con diferentes tipos de trampas Vamos a ver qué trampas Se pueden poner A ver Un segundo Porque a lo mejor Hay alguien por aquí Está molestando Vale A ver Tipos de trampas Vamos a verlo Primero Yo me intereso por Esto de aquí O sea Me interesa saber Si se puede poner en el suelo Hostia Así que se puede Vale Pues venga A rellenar A rellenar a tope Todo esto Así Vale Vamos a probar A ver si encima Se pueden poner las grandes Esto de aquí Por ejemplo Los compresores Nada más entrar Porque se chocarían con el suelo O sea que se pueden poner Cierto tipo de trampas Pero otras no por el tamaño O sea Pero Por ejemplo Aquí Ah no Aquí también hay techo Hostia Que pena Vale Esto sería ya para el tejado Supongo Vale Y desfiguradores y tal Bueno guillotinas Tendrá la misma altura Supongo Así que tampoco se va a poder poner Vale Todas las trampas que sean Bastante altas No se van a poder poner O sea que tenemos que tirar De pisos clavados Cortadores Y desfiguradores Nada más A ver como va Ay señora Como va lo del desfigurador A ver si lo puedo poner Encima de los pisos de clavos Aquí Rains Tiki tiki A ver un segundo Joder tío La gente Que molestas sois A ver Vamos a cerrar la puerta Que esta gente cansina No se calma A ver Vamos a ver MLE Desfigurador Lo puedo poner Encima de esto A ver No No se puede Esa que los pisos clavados Realmente solo son Lo que hay Piso clavado De acuerdo Y no puedo poner nada encima Si no sea con patas Evidentemente Pero bueno Podría ser No lo se Depende Vale guay Bueno pues vamos a acabar de montar O empezar a montar esto Vale tenemos aquí De momento no me deja montarlo Porque están aquí los zombies Y entonces no O no me deja montarlo Y ya está A ver si va a ser un fracaso absoluto Esto de De poner las trampas Aquí solo podemos poner pisos clavados Y cortadores Como locos Y ya está Ultimate base building Aquí en el hospital A base de De cortadores Solo cortadores Pa 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 Cortadores por todas partes A ver Vamos a salir de aquí un segundo Porque hay gente Que no nos está entendiendo claramente Señora ¿A qué le está pegando? Está aquí dentro tío A morirse Vale Bueno pues voy a llenar todo De cortadores Y pisos clavados Básicamente Y esperamos la horda A ver cómo A ver cómo va Bueno Cerramos las puertas Que esto lo van a romper ellos Sin ningún tipo de problema Hostia Otro más tío Es que aparecen de la nada Hay que tener un cuidado A ver Vamos a ver Aquí tenemos Pisos clavados Todos los pisos clavados O sea todas las puertas Van a tener Bueno esta no Porque es una rampa Entonces a lo mejor Le podemos meter un cortador Aunque sigue siendo una rampa Evidentemente ¿A qué altura He podido poner el cacharro Este? Aquí me ha dejado Vale Uno A esto le pegarán Antes de llegar Es que es raro Como lo coloca Es raro como lo coloca Claro aquí estaría Cortador este Pero realmente Lo mejor sería Que estuviera en el centro Ahí está Y hacer todo el pasillo De cortadores Para que cuando vayan entrando Se vayan comiendo Todos los cortadores Lo que pasa es que esto Lo van a cruzar De una tío O sea lo van a cruzar Instantáneamente Y no van a No van a parar No van a parar Solo van a comer Esas cuchillas Todo lo rápido Que caminen Esto no lo puedo poner Porque están los Los bultos Vaya mierda esto Que no puedo Es mierda de cojones Tío No sé por qué No te van a dejar Que bobada Ahí Ahí O sea que si no snapeo Construyo mejor Perfecto A ver Vamos a probarlo Con las trampas altas A ver si si no snapea No Porque esto es por altura Y con el deslibrador A ver Giatra un poco No tampoco Este no se puede poner Y ya está O sea por lo que sea Este no te deja Bueno pues es una pena Pero la verdad es que Vamos a tener que hacer Nuestra defensa A base de pisos clavados Y cortadores Nada más Nada más Tampoco nada menos Porque bueno Tenemos también los especiales Que podemos poner Poner minas de estas por aquí O sea que esto va a molar un huevo Ponerle minas Para cuando entren Que nada más entrarse Como en una mina Va a estar súper divertido Mira ya me he comido yo una Ya vemos como explotan A ver Aquí no puedo ponerlas Molaría Pero no puedo Seguramente intenten tener Por aquí algunos de ellos Así que venga Vamos a poner también alguna Aunque no sé por qué No me está dejando Curioso que tenga La mina en azul Y no la No me dejase ponerla Curioso Ahí está Un par de ellas Me imagino que explotarán todas No que Aquí ha explotado una al lado Y no ha explotado las demás No sé No sé cómo funciona esto Pero vamos a rellenarlo todo ¿Sabéis lo que podemos hacer? Ya que podemos poner Muy pocas trampas Podemos hacer un piso De trampa O sea en plan Todo un piso una trampa Todo el segundo piso otra El tercer piso otra Y así ver cómo se van Comiendo Que luego con los desfibradores Por ejemplo Vimos que no funcionaba muy bien Pero podríamos probarlo Porque estoy poniendo aquí Un millón de De este tipo de minas Que puede estar guay Voy a llamar a un montón de zombies A ver qué pasa Hostia Espérate Claro que es que me das como yo Hay que tener cuidado Vale A ver Vamos a llamar a Gentuza De por aquí A ver Señores Venid conmigo Venid venid Tengo una cosa súper jugosa Vale Un segundito Que me he quedado topillado Ahí está Vámonos Vámonos Vale Intentaremos ir por el lateral izquierdo Que no hay minas Demasiadas A lo mejor Cuidado Vale Ya viene Ya viene Ya viene Hostia Claro Se mueren de una Mierda Es cierto Lo tengo que quitar Vale A ver El otro señor 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 que se ha quedado Este es como ¿Dónde está el otro? ¿El otro? Se mata entre ellos Aquí solo queda este Ah bueno Aquí hay un montón Vamos a intentar traernos a todos Venid venid Rebaño Cuchillo Venid 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 Además Además Todo el mundo Todo el mundo A las minas Todo el mundo a las minas Vale Vamos a acercarnos sin correr No hace falta Vale Si voy corriendo No me van a seguir Y así sí Y tampoco me tocan ¿Sabes? Estoy acostumbrado De llevármelos a las trampas Cuando se acercaban En el anterior gameplay Vale Corre Ahora sí Corre 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 Vale Vale Están llegando Están llegando Los que lleguen a las minas Se las comen Boom Hostia ¿No se muere? Si, si se ha muerto Vale Vale Hostia Mucha muerte Aquí Mucha muerte Están entrando todos Por la misma trampa Y súper despacito Los tíos Ahora ha spawneado gente Dentro del hospital Hostia Bueno voy a acabar de poner Trampillas tíos Porque esto ya Yo creo que va a molar un huevo Cuando las tengamos todas llenas A ver Os enseño un poquito Como lo voy haciendo Tengo aquí un montón de minas Y un montón de cortadores Aquí montados También tengo los pinchos Puestos a la puerta Que esto lo habéis visto Todo hacia arriba Vamos subiendo Y está llenísimo de cortadores Que la parte de los pinchos No sé por qué Los pinchos del suelo No me deja ponerlos en todas partes Entonces Todo esto está lleno de pinchos Y luego bueno He empezado aquí Pero claro Me he dado cuenta De que luego no voy a poder pasar yo He ido poniendo minas En las escaleras y tal Y claro Cuando paso yo Ahí ya me he comido otra Me las como Entonces las voy rompiendo Tengo que ponerlas Desde abajo hasta arriba Y esperar arriba No me gusta mucho Voy a ponerlas simplemente Por esta zona y tal Porque me gusta ver Como explotan Y quiero verlo Quiero verlo en directo Entonces no lo sé No sé cómo hacerlo Si ponerlas De manera Bueno quizá a lo mejor Lo que puedo hacer es Ver cómo se van cortando En todas las cuchillas Según van subiendo Y luego arriba en el tejado Que seguramente lleguen Bastantes de ellos Al tejado aquí Porque ya veis Que aquí hay un montón De cuchillas más Por esta zona Ya que es donde los voy a ver Aquí arriba Llenar todo De todo esto de minas Ponerme yo en un extremo Y ver cómo van llegando Y comiéndose minas Voy a poner minas Tanto hacia allá Como hacia acá Todo el suelo Y en ese momento Cuando vengan Podemos hacernos nosotros Un mini camino Que venga por aquí Y que vayan comiéndose minas Como locos A los que lleguen Ya Pues puede ser la idea Puede ser la idea Pues voy a acabar de llenar Todo esto de trampas Y esperar a que llegue la gente La verdad es que Aquí no caben más No puedo poner pisos clavozas Así que de momento se queda así Pues creo que voy a poner Las minas ahora mismo Y poco más gente A ver La idea sería Ultra llenar el tejado de minas Que vayan comiéndoselas A tope Entonces a ver Especial Mina Aquí Podemos poner mina Un segundo Ponte esto aquí Ahí está Boom A la mierda Bueno no mola mucho Como se mueren Pero claro Si te vas a tirar De un salto a por ella De puta madre Vale Pues venga A ponerlas Se queda hasta el hueco En el suelo Se queda hasta el hueco Que se pueden pegar Pegadas unas a la otra De que no haya espacio Entre una mina y la otra Y se comen un millón de ellas Voy a tardar tres días En llenar esto de minas Hostia pero muchísimo Son las 21 gente Y aquí me pillé Y recargando un par de trampitas Que tengo aquí montadas Para cuando vengan los zombies Al tejado Esta ya está a tope Y al otro lado Tengo un buen campo de minas Ya veis Está bastante lleno No llena todo el tejado Porque he estado Prácticamente No sé No sé si ha sido Media hora O más de media hora Llenando solo este cacho Que parece muchísimo Bueno que es muchísimo Pero que Que va a ser una puta locura Cuando vengan Bueno son las 22 Nos quedan dos horitas Para que vengan los zombies Y ya se están muriendo Algunos ahí abajo Bueno tengo que Regenerar todas las trampas Porque los zombies Van apareciendo Todo el rato Todo el rato Y aunque se van muriendo También todo el rato Se van Fíjate esto Hombre se van muriendo Todo el rato Porque evidentemente Tengo puesto todavía Para que se mueren de una hostia Entonces de momento Se mueren muy muy rápido Y no tengo que rellenarlas Tanto como parece Pero todos estos Aparecen en el hospital Cada hora Cada hora Cada dos horas del juego Aparecen por aquí Y se Empiezan a A reventarme Todo lo que tengo ya montado Y tal Mira fíjate que aquí Ni siquiera se han Hostia Ni siquiera han explotado Las minas Ni nada Bueno las que he explotado Yo ahora mismo Ni siquiera las han tocado Pero mira Ahí están Bueno pues voy a empezar a bajar Y me voy a esperar abajo A ver si van llegando A ver este Márete por favor Ahí está Aquí Uy cuida 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 Bueno esta es la primera zona Por donde van a llegar Bien pues aquí esperamos Calmadamente Empieza la horda gente Llevamos un poquito más A ver que vaya bien todo esto Imagino que todos estos No vendrán todavía De momento Y empezarán a llegar Dentro de poco Me voy a poner aquí arriba Para que vayan acercándose A ver si conseguimos Que vengan bastantes O no No lo sé La verdad Vamos a reparar todo esto Y a mejorarlo Y a reparar y a mejorar Todo el rato Ahí está Tengo una ganancia Que empiezan a comerse minas Que flipaste Vale Sabrán que estoy aquí ¿No? Hostia Mina para mí Sabrán que estoy aquí Supongo que sí ¿No? A ver Tiene gente Todos estos que están por aquí No No están viniendo Ni nada Como si no existiera la horda No sé Vamos Centuza Vamos Arderos un poco Venga Arderos un poco Que seguimos Venir por aquí Venir por aquí Corre 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 Vale 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 Fíjate Hostia Un solo zombie Se lleva cuatro minas Chaval Y se vuelve a levantar Pa Pa Hostia Mira Mira Ya van entrando Ya van entrando por aquí también Vale Vale Ostras Lo de las minas No va a durar nada Mira, mira, mira Aquí están Aquí están todos Chaval Sube, sube, sube Sube si puedes Ahí está Hostia, hostia Están llegando ya hasta aquí Nada más empezar Hostia Mira, mira Qué palizas se están comiendo Chaval Increíble Cuidado Corre Arriba Dios No se ve nada Dentro de los edificios Está como todo súper negro Petrucilla Ahí para acá Aquí tengo una trampa Un poco mal puesta La tengo puesta en el aire Se ve un poco mal Se sube mal Bueno, pero ya Están entrando por otro lado ¿Verdad? No Es que suenan Suenan como si estuvieran En el piso de arriba Pero no lo están todavía Están entrando por aquí Todos Dios, bueno Pues un poco de fuego Yo creo que bien ¿No? Y ahí hay un montón de miras Que nos están comiendo Es normal Pero claro Si entran por esta puerta Todos Esas miras No se las van a llevar Dios Está bien, tío Lo que pasa es que Claro Estás muy limitado Al tipo de trampas Que puedes poner El número También por el espacio Del edificio Claro Pero Pero el tipo de trampa Sí que está súper limitado Y eso Eso no mola nada Dentro de los edificios Ahí es un poco de fuego Ahí a tope Nosotros no gastamos No pensé que me fuera A dar la trampa Desde ahí Está cerca Pero no pensé Que tanto Venga ahí A morirse Vale Subimos otro piso Mira, mira, mira Se está llenando Se está llenando Esto de zombies Vamos a lo bestia No vamos a sobrevivir Bueno, vamos a sobrevivir Evidentemente Pero hostia Las trampas Ni de coña Mira, mira, mira Pa, 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 pa ¿Te das cuenta Que estamos en el legendario Entonces los zombies Se mueren muy tarde O sea, tardan muchísimo Hicimos golpes En morirse Y si nos vamos regenerando Todas las trampas Todo el rato Que no se puede Porque bueno Habría que atravesarlas No Las trampas van a quedar inútiles A medida que Que van subiendo Y tal Dios, chaval A ver cuántos hay abajo Tengo curiosidad Hostia, hostia Un montón, un montón Vale, vale, vale Un montón Un montón Vale, vámonos Para atrás, para atrás Ya me han dejado pillado O recorrer Yo creo que hay dos trampas Aquí que ya no están funcionando Esta sí Fíjate Hostia, hostia Ni veo, chaval Es que no sé ni dónde estoy Ahora mismo Ábrete esto, por favor Vámonos por aquí Vale, a ver si por lo menos Así podemos ir saliendo Pero fíjate todo el mogollón De zombis que hay aquí Chaval Vale, vale Ahora sí están viniendo Ahora sí están viniendo En cuanto las trampas Estas estén más Más vacías O sea, de Creo decir de munición Empezamos a Irnos de aquí Tío, pues si no Va a ser imposible Fíjate la cantidad De zombis que hay aquí Moriéndose todo el rato Vaya, eh Buen palizón Se están llevando Aquí los compadres Y si cierro la puerta A ver Si puedo cerrar la puerta Ahí está La romperán Tengo curiosidad Por saber si se puede romper Esa puerta o no Bueno, supongo que sí, ¿no? Otras puertas Sí que las hemos visto Pero eran de madera Las que hemos visto Que tenían vida Así que a lo mejor Estas no A ver, este también Pues acaso Y la otra de a su lado De a su lado Sí, sí, sí que se puede romper Sí Vale A ver, estos Pues acaso Es que se arden Pero no se mueren Hostia, podemos reparar Y regenerar A través de De este tipo de pared, tío Que es un cristal Coño, que mal, ¿no? O sea, que bien Y que mal Al mismo tiempo Bueno, voy a intentar salir, ¿eh? Es jodido Pero voy a intentarlo Porque aquí me estoy aburriendo A ver A ver, acércate un poco Es que no puedo abrir la puerta, tío Ahora A ver, si por casualidad pudiese A ver la puerta Es que claro, puedo recargar Y regenerar Pero no puedo abrir la puerta No me da la opción de la F No sé por qué Hostia, me quedo encerrado aquí entonces Estamos flipando A ver si estos se mueren ya Porque les das mucho fuego Pero no se mueren Los cabrones O sea, no les baja la vida, tío Les han incendiado ya como cuatro veces O cinco Dios, chaval Y siguen aguantando Bueno, uno se ha muerto ahí Este todavía queda Te voy a enchufar hasta que te mueras, ¿eh? Ahí está Sí, sí No te calmes No pasa nada Si el fuego es para ti Dios, no se muere, tío Es exagerado Lo de esta dificultad es exagerado No puede ser que no te estés muriendo Después de comerte Todo el fuego que te has comido, tío No puede ser Vamos, compadre Hostia, se murió A base de estrellas ninja, tío A ver, ¿puedo abrir esto ya? No Reload Mierda No debería haberlo No debería haberlo recargado Hostia, no podemos salir de aquí, chaval Tengo que romperlo de alguna manera ¿Le puedo meter con el hacha a la puerta esta? A ver No sé si se rompe Me imagino que sí Se rompió Vale, perfecto Bueno, a ver, voy a intentar Salir En cuanto este tío se muera me voy para allá A ver si para de girar la hoja Y salimos de una Hostia, hostia Me viene todo el mundo para acá, chaval Evidentemente Vale Fueguito Fueguito rico Ahí está Vamos avanzando con el fuego A ver si consigo Hostia, me van a cerrar la puerta aquí, ¿eh? Vamos a ver, un salto Ni de coña Hostia, el infierno de Dante está aquí Dios Mira, mira, mira Todo el mundo ardiendo, chaval Joder, esto es como un súper mal sueño, ¿eh? Fíjate Como está todo Como el infierno, chaval Vamos a intentar salir A ver si puedo A base de saltos y tal Me dejan pilladas las trampas Hostia, hostia, hostia Está ultra petando el juego, ¿eh? Fíjate A un FPS por ahora Pero a uno, ¿eh? Todo el mundo está aquí Yo no veo nada ya Esto es como Hostia, 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 chaval Mira A recargar Y a reparar De puta madre A ver si consigo salir de aquí, tío Porque no estoy pudiendo No sé por qué Ahora, ahora, ahora O sea, sé por qué Pero normalmente a base de saltos Puedo llegar a salir Pero ahora mismo Fíjate Ni ver Es todo negro No sé ni dónde estoy realmente Sé que estoy al lado de la puerta Pero no sé si he avanzado una trampa o no Hay demasiados zombies aquí Como para hacer algo Hostia, hostia Mucha locura esto, ¿eh? Estoy entre Mira, mira Paso por encima de sus cabezas a veces Flipa, chaval A ver si Bueno, no voy a regenerar ninguna trampa más Para que por lo menos Paren las trampas Vale, ya salí, ya salí Hostia, chaval Que agobiada me he pegado ahí en un segundo, ¿eh? Vale, sube Salta por aquí por la derecha Si puedes Ahí está Sube un poco más Me he quedado en el medio Y para abajo del todo Otra vez Mierda Dios, qué locura Mira, no queda ni una trampa aquí abajo Vale, voy a ver si consigo que bajen un poco Porque fíjate Están todos los de Y hay bosses y todo Es la una todavía Bueno, es la una, de hecho Y hay bosses ya A ver, vamos a intentar subir al tejado A ver si En vez de subir por ahí Si puedo salir y tal Subo por otra escalera A ver, vamos a intentar abrir un poco de hueco Con el mechero Ahí está Salte por aquí Hostia, hostia, ¿eh? Esto es una una puta locura, tío O sea, ¿por qué no me muero? Si no, evidentemente ya esto habría terminado Horas Sal de aquí, por favor Vale A ver Abrir Cerrar Cerrar Ahí está, vámonos Para arriba Tengo luz, pero aún así no se ve una mierda Ni con la luz, ¿eh? Vale, salgamos por aquí Sal Vale, tenemos aquí alguna trampa todavía así Esta operativa, sí Aquí tenemos las minas Vale, y cuando vayan llegando Vamos al tejado directo Si nos dejan Ahí está Ya no me quedan más Solo me quedarían estas trampas Hostia, voy a un puto FPS, chaval O sea, muy, muy mal esta mierda Vale, a ver se graba un poquitín mejor Vale Ya algo mejor sí que va Mínimamente, pero algo mejor sí que va Este el OBS, tíos Explota, que flipas Es alucinante como se muere el ordenador Cuando utilizas el OBS A ver Vamos a darles a esta gente un poco de fuego Que se queden parados donde las trampas Porque si no Hay mucha fiesta Pero poca muerte Vamos ahí a morirse todo el mundo Vamos a morirse Dios, chaval Y es que sobreviven a todas las trampas, ¿eh? Vamos a darnos una vuelta por aquí Por estos sofases Para que vengan por aquí Y vayan repasando también Estas afeitadoras Vamos, vamos Ahí está Vale, vale, vale A ver si A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bien Hostia, me cae dentro del fregado Mira como me mueven las trampas Chaval, es alucinante A mí me fastidia El hecho de que a mí me revienten las trampas Y a ellos no O sea, yo me puedo comer una hoja Y estar todo jodido Pero la mayoría de zombies Libran, macho Es un poco mierda eso, ¿eh? Son mis trampas, tío Molaría que tuvieras ahí una especie de Pues de facilidad, ¿no? Para moverte a través de ellas Completamente irreal Pero bueno Molaría Dios, chaval Dios, me voy al tejado Quiero ver lo de las minas Ya A ver, corre Corre Eh, hostia Cada vez que te mueves Te rodean, chaval Es increíble Es increíble Cada vez hay más Sube Voy a intentar entrar por aquí A ver si lo consigo Aquí están todos los ferales Vale, he llegado hasta arriba del todo El juego va a uno Aunque no estoy grabando ya con el OBS Vale, todas las minas están ahí Hostia, lo de las minas, chaval A ver, corre por aquí Corre, 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 corre Ahí está Me lleva una Vale, mira, mira, mira Cómo están llegando Boom Boom, boom Hostia, chaval Puto Vietnam Me cojo una Hostia, qué guapo esto Boom Hostia, chaval Mira, qué pena que se vea así Como muy lento, tío Pero mola un huevo Dios, cómo revientan, tío Fíjate que son un huevo Y son todos ferales, eh Vamos a meterles un poco de fuego Dios, chaval Me explota el PC Y es normal, eh Yo lo entiendo Porque estos son un millón de tíos Y esto es una cantidad de cálculos de datos Que va a flipar el procesador Dios, chaval Tres cuartos de hora poniendo minas Para que en un minuto Me las revienten todo Dios Nada, hostia, hostia, hostia Me encantaría poner las minas a bloque Hostia, hostia Esto ya es la puta muerte, eh Aquí ya no Hostia, esto es la muerte ya A esta altura Hay un montón de gente Comiéndose ballestazos De los gigantes Este tío está justo delante de mí Y no se prende Ahora Vale Mira, mira, mira Pap, 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 pap Petando Petando Vamos a ir matando peña aquí a tope Antes de que se me explote el PC Ahí está Hostia, una pierna volando, chaval Mira Es una sola pierna, tío Hostia, qué guapo Dios, pobre ordenador, eh Pobre ordenador Lo estoy viendo Lo estoy oyendo pedir socorro Hostia Como vuelan las piernas, tío Hostia, gente Pues yo creo que hemos terminado la horda ya, eh Voy a ir bajando un poco A ver si por algún caso Vale, el ordenador ya Respira un poquito Pero esto está Muy reventado todo, eh Ya ni oigo bien el sonido Ni nada Uf, pobrecito, tío En cualquier momento Pantallazo azul, eh Vamos, venir Venir, venir Ya no queréis, eh No me extraña nada, chaval Yo tampoco vendría Aquí abajo me queda alguno Pues suena, suena la horda todavía Pero no No sé dónde están en las escaleras A lo mejor Uf, qué mal va todo esto, chaval Y no puedo hacer que vaya mejor, la verdad Ya lo he intentado, ya lo he intentado Estoy grabando con envidias a do play En vez de con el OBS Que es lo que me salva la vida Y... Uf, chaval Horripilante Dios, están muriendo hacia abajo Y yo me lo estoy perdiendo Es todo un caos, chaval Es todo muchísimo caos esto, eh Ya esto es muchísimo caos Claro, de los edificios No sé, no sé a quién le molará Pero esto es un fregado Un fregado Que es que te quedas encerrado en un cero coma, chaval Ahí está Dios, cómo brincan, chaval Ha guardado el juego y todo, chaval Ha dicho, bueno, como se va a caer Mejor lo guardo No vaya a ser que... Que muera del todo Uf, 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 chaval Uf Dale ahí un poquito de fuego a esta gente Dios, chaval No se mueren, eh A ver, a ver, a ver Vente por aquí Salta Atrás Ahí está, un poquito de fuego para todos ellos A ver si me apago yo también Un poco Ahora Vale, guay Y no, no está No está todavía Son las 3 de la mañana Y sigue viniendo Hostia, chaval Estoy flipando en colores Con tanta gente Mira todos los que se han muerto aquí Mira qué de bolsas hay, chaval Es que no me extraña Que explote el ordenador Porque todo esto se queda guardado Y estará la base llenísima también La otra Llenísima de bolsas de estas Y está procesando todo a la vez O sea, volviendo ese loco el bicho Mira, ya se va calmando todo Porque ya como que coge un poquito de fluidez Ya va a 22 FPS Más o menos Vale, a verte un momento esto Que hay gente que está deseando Morirse 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 tos Vale Y ya está yo creo, ¿no? O sea, oigo a gente Pero no sé muy bien dónde están Ni nada A ver, sube por aquí Bueno Vamos a ir al tejado, tíos A cerrar el A cerrar la serie Bueno, ya lo veis Todo reventado Ha sido muy épico el final A mí me ha gustado muchísimo Una pena que se viera mal La verdad Pero bueno Que se viera despacio Cortado Pero hostia Lo de las minas Ha sido Para mí ha sido épico O sea Menuda muerte Vietnam Completamente Vietnam Y lo bueno es que Fijaos Con el fuego no explotan las minas O sea que si hubiéramos puesto Si hubiéramos puesto En vez de balistas Las lanzallamas No se hubiera visto nada O se hubiera visto fuego Pero no No hubieran explotado las minas Si no los pizas O sea que eso Eso mola Eso mola Fíjate que malos son Las balistas Que no están dando Hasta que no están al lado Hostia Bueno gente Pues vamos a cerrar la serie por aquí La verdad es que es un juego Bastante interesante Está divertido Le faltan muchísimas cosas Y hay otras cosas Que son bastante mejorables Porque el otro día Por ejemplo con los barriles Eso tenía que haber reventado Toda la base Completamente Y bueno Eso no está ahí Y poco más La verdad es que está bien Pero le falta mucho al juego Los zombies están súper desbalanceados Aquí veis la dificultad legendaria Que es la máxima Vale de acuerdo Pero tenemos que hacer bases Increíblemente largas Increíblemente potentes O sea tendríamos que estar farmeando Materiales como loco De hecho no creo que se pudiera hacer En legendario Esto no creo que se pudiera hacer Porque te morirías seguro Seguro La base al final no la podrías Mejorar Y tendrías que estar dando vueltas Hasta que se muriesen todos Eso es aburrido No es un reto Es aburrido Y ya está Pero bueno La verdad es que el juego promete Le falta mucho Pero promete Está bien Pues nada gente Dejamos la serie por aquí Seguiremos con otra Que se llama Subsistence A este mismo horario En el que estamos haciendo esta Acercaros y pasaros a ver Que tal está Porque la verdad Tiene bastante dificultad Y promete Se ve muy bien Ya hemos dado un capitulín Así que empezaremos con ella Ya me he enganchado Y he pillado el jueguín ahí Con fuerza Así que veremos que tal Así que nada gente Los dejamos por aquí Espero que hayas disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao